Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar soltero. Su jazz novia ha sido la encargada de anunciar la ruptura en su primer vídeo de su recién estrenado canal de Youtube. Y es que Albania Sofía ha comenzado el vídeo aclarando que Miguel Ángel y ella ya no están juntos. Bueno, quería dejar una cosa rápidamente aclarada. Ahora que estoy en Miami y da la impresión que me lo estoy pasando muy bien, quería aclarar que Miguel Ángel y yo ya no estamos juntos. Ha sido un gran amigo, un maestro. Cuando estábamos juntos tuvimos una relación bonita, pero ahora mismo los dos estamos viviendo dos trayectorias muy diferentes. Además, Albania quiere dejar claro que entre ellos sigue existiendo una bonita amistad y que el actor ha inspirado a la youtuber a ser mejor actriz, mejor artista y sobre todo mejor persona y que por eso le estará eternamente agradecida. Tras esta aclaración, la joven continúa su vídeo en el que está acompañada por una amiga y sus perros. Amante de los animales, Albania Sofía y Miguel Ángel compartían esta pasión además de su profesión como actores. Juntos desde la primavera pasada, ambos habían presumido de relación en las redes sociales. Un amor que parece haberse esfumado recientemente, ya que cuando Miguel Ángel visitó nuestro país recientemente, evitó hablar de Albania refiriéndose únicamente al amor que sentía por sus padres. Y es que aunque no les ha pasado nada, las relaciones se acaban y ella solo quería aclarar la situación y desearle lo mejor al artista. Música Música Música